Se viene realizando el programa de control contra el dengue. No hay que alarmarse, sí preocuparse, porque hay bastante escasos, es cierto, más que nada en el norte del país. La provincia hoy tiene mucho escaso. San Isidro no está excepto de eso. Lo que tenemos son sospechosos, sí, pero no tenemos ningún autóctono. La tarea de prevención se sigue realizando y lo que le queremos decir a los vecinos más que nada es el tema de la prevención. La prevención más que nada es de cuidarse dentro del domicilio, vuelta a los tachitos, la famosa descacharización, tratar de usar repelente y usar todo medio que sea necesario para dentro del domicilio. Y el control del mosquito, Aedes aegypti. Nosotros hacemos el control larvario durante todo el año. ¿Qué es esto? Consta de lugares específicos que tenemos para sacar muestras, tanto de huevos como de larvas, y le hacemos el seguimiento del mosquito. Entonces, con eso tenemos la clasificación de los lugares donde tenemos que intensificar la fumigación o bajarla. Las recomendaciones son las que da, bueno, desde el municipio, tanto la provincia como la nación, son todas las mismas. El cuidado lo tenemos que tener uno porque el mosquito convive con nosotros. O sea, lo que tenemos que decir, el mosquito Aedes está, sí. Hay que tener el cuidado de que no prolifere mayor cantidad. O sea, lo que tenemos que tener el cuidado de que no prolifere mayor cantidad.